Planteo un capítulo precisamente a esto, al tema de cómo la crisis afecta de manera diferente a las generaciones. Esta es una crisis que afecta más a la gente mayor, por razones evidentes, y menos a la gente joven. Mientras que la crisis climática es una crisis al revés, es una crisis que afecta más a la gente joven. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, o no nos terminamos de dar cuenta. Yo, más que pensar en a quién afecta o a quién deja de afectar, quién se beneficia, quién se deja de beneficiar, yo pensaría esta crisis como una gran oportunidad de realizar algo así como la sutura de los intereses de las generaciones. Quizá una de las cosas más bonitas de esta crisis es que, siendo una crisis que afecta más a los mayores, y habiendo visto espectáculos lamentables, como todo el tema de las residencias, que son realmente tristes, al mismo tiempo la realidad, lo que nos está mostrando, es que gente joven cuida a gente mayor, porque en los hospitales no están los jubilados, en los hospitales está la gente en edad de trabajar, que somos, si se me permite, somos gente todavía joven. Y en los hospitales la gente que está padeciendo más esto es gente mayoritariamente en edad de jubilación. En fin, simplifico un poco las cosas. Con lo cual, creo que, si se me permite la expresión, aplauden los balcones gente mayor a gente joven, cuida gente joven a gente mayor en los hospitales, y probablemente una crisis que afecta más a una generación que a otra debería representar una oportunidad para pensar una de las cosas que tenemos que pensar entre todos y que no es de hoy ni de mañana para resolver, que es cómo volvemos a hacer el contrato social teniendo en cuenta que somos generaciones con intereses distintos y que vivíamos, esto es una cosa que, por cierto, en la Universidad de Houston le habéis dado muchas vueltas a este tema, me consta, cómo convivimos en una sociedad en la cual ya no estamos cuatro generaciones al mismo tiempo, sino seis, y por tanto con intereses muy distintos. ¿Por qué no aprovechar esta crisis? Esto es más bien una cosa que lanzo, y que alguien recoge el guante si es capaz. ¿Por qué no aprovechamos esta crisis? Para rehacer el contrato social, no solamente en los términos habituales, trabajadores y propietarios, coetaños, contemporáneos, sino para pensar un acuerdo social entre gente que vivimos en tiempos distintos y para los cuales el futuro representa una cosa distinta, porque para los muy mayores el futuro son unos pocos años y el nivel del mar que desaparezca la playa de Ereaga no representa ninguna pérdida frente a mi pensión y a mi interés particular. En cambio, para otros más jóvenes, el futuro es el sitio donde van a vivir todo el tiempo. ¿Por qué no aprovechamos esto como una gran oportunidad para rehacer un contrato intergeneracional?